¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele confis? Ya llegué Pues bueno confis Bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos estamos en un nuevo gameplay De Call of Duty Black Ops 3 Ay si, ay si, ay si, ay si Como nos regalaron Call of Duty Black Ops 3 Como ahora si nos lo regalaron Ahora si todo el mundo haciendo directos de Black Ops 3 Pinches monos Pero bueno, obviamente chicos yo no iba a ser la excepción Así de que el día de hoy estamos en un nuevo gameplay De Black Ops 3 y la verdad Es de que como les había comentado Tenía muchísimas ganas de poder jugar Ya sea bien lo que es Black Ops 3 O me había quedado con ganas de seguir jugando Black Ops 3 Entonces, la verdad Muchísimas gracias a lo que es la gente de Treyarch Muchísimas gracias Por este gran detalle Que nos ha hecho a toda la comunidad gamer Que la verdad a pesar de que Black Ops 3 Ha pasado ya durante muchos años Pues bueno, la verdad es que es un juego que mucha gente aún sigue jugando La verdad, mis queridos amigos de Treyarch Muchísimas gracias señores De verdad, muchísimas gracias por ese súper detallazo Pero, lamentablemente Yo sigo siendo fan de Battlefield Ok, ok, ok Bueno, de todas maneras les es punto Y aparte señores, tenemos juego gratis Y es que, o sea, a quien le dan pan que llore Pero bueno, vamos a ver que tal nos va lo que es En esta nueva partida La verdad es que, de verdad chicos Que es impresionante Es impresionante la cantidad de gente Porque es que, de verdad Aunque pasen los años Aunque pasen los años Sigue infestado, güey De camperos De uno que otro escopetero Que puta madre Se siente, uy Se siente pro, güey Porque mata con una escopeta Entonces sigue viendo De verdad chicos Que ese Yo no quiero decirlo así Yo no quiero decirlo así Pero es que, de verdad Es el juego para niños En serio Me he estado En todas las partidas Que he estado jugando La gente que tiene micrófono Se pone a hablar Son gringos Obviamente la mayoría son gringos Pero son niños Son niños señores Y la verdad es que digo Bueno, en fin De todas maneras Es un juego que la verdad Realmente se disfruta Realmente me la paso Muy bien jugando Black Ops 3 Aunque bueno Ya saben que luego Habbo dos, tres corajes Por esos camperos Pero pues bueno Otra cosa es de que Pues bueno, ya, bueno Chavi, 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 chavi Ya, güey No mames, ¿sabes qué? Vamos Con el gameplay No mames Neta otra vez, güey ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez el mismo puto mapa? Ay, güey No lo puedo creer, güey Neta, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey No mames, güey Neta, otra vez el perro El mismo puto mapa Ya, güey Ya aburrió, güey Espector muerto De verdad No mames No mames, cabrón Enemigo eliminado Objetivo abatido No lo puedo creer, güey No lo puedo creer ¿En serio? No mames, güey No lo Reason ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, compadre! ¡No lo puedo creer, wey! ¡No mames! ¡¿Dónde están?! ¡¿Qué?! ¡¿Que no se moría?! ¡No mames! ¡Uy! ¡Y era mucho! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo con el puto Jotok! ¡¿Qué pedo con la escopeta, wey?! ¡Neta! ¡No mames, wey! ¡Es que no me la creo, wey! ¡Ve, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me la puedo creer, wey! ¡No mames! ¡Vale, vale, 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 vale! O sea, ¿Tres guantes y que eres, wey? ¡Eres Flash? O sea que si yo me pongo los guantes, ¿también me puedo convertir en Flash? O qué pedo, wey? ¡No mames, wey! O sea, el carnal trae los guantes, güey O sea, el carnal trae los guantes, güey Y no mames, güey Llega a mí en menos de Ve No mames, güey, aparte es invencible, güey A huevo, cabrón, no mames, güey, me encanta, eh 22-11, chicos 22-11, güey No lo puedo creer, güey No puedo creerlo, güey, que esté infestado de camperos Infestado de escopeteros, güey Bueno, no de escopeteros, güey, pero siempre hay un puto maricón escopetero, güey O sea, no lo puedo creer, güey Traes los guantes y pareces Flash, güey, eres invencible, güey No lo puedo creer, güey A lo mejor, a lo mejor estuve mucho tiempo fuera de Black Ops, güey Pero es que de verdad no lo puedo creer, güey No lo puedo creer, chicos, en serio, no lo puedo creer Pero pues bueno, no mames, güey Sigo con lo mismo, güey Welcome to the camper world Ja, 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 huevo, güey Pues bueno, confi, espero que te haya gustado lo que es el gameplay Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante en este canal tan pequeño Que somos bien poquita familia Así de que, pues bueno, ya sabes A reventar lo que es ese maldito botón De las que creías que iba a ser 20 mil bajas No, chicos, llevo años Años, güey, años sin jugar Black Ops 3, chicos Años sin jugar Black Ops 3 Entonces creo que, digo, para mi regreso Creo que esta partida Pues bueno, creo que estuvo muy bien, ¿no? Sinceramente creo que estuvo muy bien Entonces, pues bueno Espero que la hayan disfrutado, chicos Espero que la hayan disfrutado Y, pues bueno Si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y actives lo que es la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Que estaré subiendo posteriormente Igual de Black Ops 3 Y también, pues bueno Ya saben Que si me ayudan compartiéndolo De verdad que se agradece bastante Si me quieren ayudar a crecer aquí en YouTube, chicos De verdad se agradece bastante Que lo compartan Con todos sus amigos En sus redes sociales O donde se les hinche su pinche gana Pero compártanlo, chicos Para que vayamos creciendo poco a poco Muy bien Y, pues bueno La verdad es que O sea, después de mucho tiempo A pesar de que hay demasiada gente jugando No deja de haber campero No deja de haber escopeteros La verdad es que hay gente muy buena jugando Sinceramente Hay gente muy buena jugando Que obviamente ya son veteranos Entonces, la verdad es que Bueno, esta fue la única partida que saqué Que estuvo más o menos Que me fue bien Este, porque realmente Es que de verdad De verdad Está infestado de camperos, chicos Está infestado de camperos Aunque no me la crean Y otra cosa Otra cosa es de que Me aventé Mínimo Jugué como 10 partidas Para poder sacar Obviamente lo que es Una partida que me fuera Más o menos bien Pero de esas 10 partidas, chicos Mínimo 7 Me tocó el mismo Puto mapa, güey Neta Te lo juro Que 7 partidas de estas Incluyendo esta Incluyendo esta Me tocó El mismo Puto mapa O sea, es que güey De verdad Que aburrido Que aburrido es estar jugando Soy El Chavit Y hasta la próxima Confe Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y seguirme también En mi canal de Twitch Que está aquí abajo En la descripción del video Donde posteriormente Estaremos regresando A hacer ya sea bien Lo que son Más directos Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me retiro Nalguitas de bebé Nos vemos Hasta la próxima Y recuerden Que si la vida Les da la espalda Agárrales las nalgas Vámonos Chum 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 Chum